La vida en los joven club, para mi persona, inició en el año 1993, después de graduarme como técnico en computación en La Habana, llegué al municipio y se me ofertó la posibilidad de trabajar en joven club, que estaba casi recientemente creado como tal en la provincia cuenta. Experiencia del trabajo que hemos realizado con los discapacitados, experiencia maravillosa el trabajo que hemos realizado con la persona de la tercera edad, con el trabajo que se ha realizado de informatizar casi a toda la comunidad del municipio. Más de 5.000 personas han pasado por joven club en este tiempo en el que hemos dado todo el esfuerzo nuestro libro y toda la dedicación para que la gente, por lo menos, aprenda lo básico de la computación. La familia ha sido parte de joven club también, ha ayudado mucho para poder nosotros realizar nuestro sueño que ha sido trabajar en joven club. Dirigir todo el interés al proceso de informatización de la sociedad, al proceso de digitalización, al proceso de bancarización, a todos los retos actuales del proceso de informatización de la sociedad cubana. A las nuevas generaciones que confíen en la revolución, confíen en la digitalización, confíen en todos estos procesos de informatización, lo que nos va a desarrollar en el futuro. Yenis del Río Rodríguez, ejemplo a imitar. 30 años de una conexión segura con la familia guantanamera desde los joven club de computación y electrónica. Uris Salvatpariño para este espacio informativo.